Te quiero preguntar por algo Que a mí me generó mucha sensibilidad Porque yo viendo un poco las redes en su momento Como que de alguna manera Vos te despedías de un tío Que fue como casi un hermano tuyo Porque como que se criaron juntos Que tenía una condición determinada Y vos hiciste referencia ¿Cómo te marcó ese tío? En tu vida, en tu carrera Y en lo que hacés diariamente Todo, todo, todo Bueno, mi tío tenía síndrome Síndrome de Down Hoy falleció ya hace un año Un año y medio más o menos Y era todo, todo, todo Porque viví muchas cosas de niño Él, por ejemplo Su vida era Se levantaba temprano Tomaba la leche Comía un pedacito de pan Tendía la cama Porque mi abuela siempre Le hacía tender la cama Hacer las cosas por sí solo Pero en ese momento tampoco Hoy por hoy está muy avanzado esto Vos tenés cosas como para poder hacer En la vida Claro De una persona con estos síndromes ¿No? Y en ese tiempo no había nada Y era todo a base de la familia De Pueblomón Del día a día La enseñanza Entonces Y seguramente con A ver Cuando vos decís Este Es verdad En función de lo que pasó En aquel momento Para lo que era Esta Esta Situación Condición O patología Digámosle En ese momento Está claro que Para una situación así El amor El cariño El afecto Del entorno familiar Pasaba a ser una cosa Casi fundamental No, casi fundamental No Eso es fundamental 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 O sea No hay otra cosa Que el amor Y la contención Que le puede a la familia Para nosotros No nos tratábamos Como una persona Con su síndrome Nos tratábamos Como una persona normal Le enseñamos a hacer las cosas Claro En todo momento Bueno, no Aprender Entonces claro Eso fue de chico Entonces Viví muchas cosas Bueno, pedimos Pedimos moneda Para el juda En el barrio Claro Él llegaba siempre La fecha Y se preparaba el juda Con una botellita Pedía moneda Él era tu tío Sin embargo No había tanta diferencia De edad Sí Sí, había Sí, claro ¿Qué pasa? Él tiene Hoy por hoy Tenía 58 años Ah, claro ¿Y qué pasa? Él Lo mismo que hizo conmigo Lo hizo con mi padre Lo hizo con tu papá Claro Es el tío de mi padre Porque es el hermano De mi abuela Claro Entonces, claro Lo vivió mi padre Lo viví yo Y lo vivió mi sobrino Claro ¿Por qué pasa? Él siempre Con la misma vida Digamos Siendo una persona mayor Ya con cana Pero siendo un niño Un niño Con la vida Claro Y en el barrio Lo conoce todo el mundo Claro En el fútbol Lo conocen todo Porque En cada plantel Que yo estuve Incluso gracias a Dios Tuve la oportunidad De llevarlo a España Eso te iba a preguntar Tuviste la chance De llevarlo Y acá Era en todos lados Él me acompañaba Entraba al vestuario Aparte Te moría de la risa Con él En todo momento Era algo divino Y todos los compañeros Que tuve Siempre chiqui Vení para acá A lo asado Le decían chiqui Chiqui Le decían chiqui Él tenía Aparte Era muy Muy listo Él iba Iba a las comidas Yo lo llevaba A todo lo asado Y el loco Él fumaba cigarros Viste Le llevaba chico Entonces ¿Qué hacía? Vaciaba los cigarros En la casa Y llevaba En la cajita vacía Y entonces Ahí Alguno decía Vení Uno solo Decía Entonces ¿Qué hacía? Iba llenando Los cigarritos De cigarritas Hasta que se llenaba La caja Y se llevaba Todo lo Se llevaba Todo el cigarros Un crack Un crack El chiqui Un crack No Esa tengo mil También tengo Una que te voy a contar Así cortita En Gallego Berbia Una botellita de agua Y él estaba Con un chalequito Alcanzando las pelotas Y le dice El gallego Chiqui Guardame el agua Y el chiqui Agarra la botellita De agua Y cuando Gallego Cuando le pide el agua La tenía vacía Se le tomó toda el agua Tremendo 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 O sea que En cada uno De los planteles Vos lo ibas Como incorporando Todo En todos En todos los planteles En todos los planteles Siempre lo llevaba Y así Todos mis compañeros Siempre Increíble Aparte que te moría La risa Y bueno Y en un momento determinado Tuviste la chance De llevarlo incluso a España Fue increíble Fue un momento muy complicado Porque estuve como un año Haciéndole los papeles Y no podía Hacer los papeles Porque claro La tenencia La tenía mi tía Sino que tenía que viajar con él Pero si Era mi padre Tenía que hacer todo Por abogado Por un juez Todo Muy difícil Y la verdad Que gracias a Dios Pude llevar Yo siempre que hablaba Con él Me hacía Me hacía así Que quería volar Y bueno Cuando llegó Ya fue un momento lindo Yo sabía que venía Pero yo justo estaba En la conferencia de prensa Y entró él Porque él iba a llegar más tarde Pero no Y llegó él en el momento Y justo se dio Que la En la primera conferencia En la primera conferencia Mi viejo falleció Que no tiene una explicación racional Yo lo cuento Porque la verdad No estoy mintiendo Y algo como que se me incorpora Dentro mío Y yo lo traduje Con los años Que era mi viejo Entonces yo puedo hablar De mi padre Que tuvo su experiencia En el fútbol Este De una manera De una manera tan Tan llana Tan cristalina Y tan transparente Que me hace bien hablar de él Antes no podía hablar de eso Y me imagino que En la medida Que uno tenga la capacidad Justamente De ese tipo de vivencias De situaciones Y de historia de vida Poder incorporarlas Y llevarlas adelante De esa manera Positivamente Termina de repente Siendo muy Muy importante Para los que puedan Para los que puedan Escuchar justamente La historia Como por ejemplo Esta del chique Que vos estás contando Y también te ayuda A valorar Otro tipo de cosas No solamente Con síndrome de Down Sino con otro tipo De cosas Claro ¿Qué pasa? Porque uno de afuera Lo ve Pero cuando vos realmente Lo tenés Y vos vivís con eso Hoy por hoy Hay mucho bullying Muchas cosas Que capaz que Tu papá te dice En tu casa Esto no lo haga O hay padres Que no dicen nada Y no se dan cuenta Entonces Es bueno poder enseñarle A tus hijos Decirle Mirá No Esta persona Es como nosotros Pero tenés que Ayudar Tenés que tratar De ayudar a esa persona Claro Entonces eso Te queda marcado Yo trato de hacerlo Con mi hija Por ejemplo Claro Claro ¿Tu hija tiene? 5 años 5 años Y ahí también tenés Un tema De tu hijita chiquita Que va creciendo Y el lugar Donde estoy Pensando Voy a seguir Mi carrera Futbolística Vos hablabas recién De la familia Es una decisión Que se tiene que tomar Con la familia Tal cual Y hoy por hoy Porque ya le queda O sea Le queda un año más De que no tiene problema Claro Pero ya después Después de que empiece El colegio Ya ahí es Es diferente Chiqui Ajá ¿Qué? No ¿Cómo te hace? Bien 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 versions ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué? 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 ¿A dónde viniste? ¿La nube? ¿Vas a ganar de pelota ahora? Sí Bueno, vamos arriba